¿Alguna vez usted, distinguido televidente, se hubiera imaginado ver imágenes del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, sentado frente a una computadora, practicando parapente, montando bicicleta o sosteniendo un debate político en la televisión? Seguro que no, pero ha sido posible gracias al trabajo de ilustración realizado por el artista plástico Félix Oliva, quien recibió el encargo de la Fundación Española del Monte de ilustrar la célebre novela de Miguel de Cervantes. Según el artista, recibió en París una llamada que le urgía comunicarse con José Villa, director de la fundación mencionada, quien le propuso ilustrar una rara edición de Don Quijote de la Mancha del año 1735, que fue editada por la Academia de Argamasilla del Alba y que hasta ese momento era desconocida. La idea era reeditarla con las ilustraciones de Oliva. Félix recordó a los grandes artistas que han ilustrado el Quijote, entre ellos Salvador Dalí, Francisco Goya, Gustavo Doré y Pablo Picasso. Pensó que debía de hacer algo diferente y se le ocurrió un Quijote de nuestro tiempo. Dibujó al ingenioso Hidalgo sentado frente a una computadora. Presentó el proyecto y a la gente de la fundación le encantó la idea. Así se inició esta aventura que convirtió a Félix Oliva en el primer artista latinoamericano en ilustrar un libro completo del Quijote. Me di cuenta de que quienes habían ilustrado el Quijote eran grandes artistas y yo no tenía nada que hacer con ellos. Entonces pensé, si lo ilustro tradicionalmente, no puedo competir. Así que comencé a hacer un Quijote siglo XXI. El libro consta de dos tomos y 102 ilustraciones y en ellas se puede apreciar a don Quijote de la mancha, además de las situaciones que se menciona al comienzo de esta nota, bailando en una discoteca, peleándose con un televisor o viendo un libro de desnudos. Para Félix Oliva, este trabajo fue arduo, pero gratificante. Me demoré más o menos seis meses sin trabajarlo. Al comienzo, con gran entusiasmo, me venían las ideas y comencé a dibujar 5, 10, 15, 20 ilustraciones y de repente la mente se quedó en cero. Cero. Releí el Quijote, pues no me debía nada. Hasta que de repente, por la noche a las 3 de la mañana, me levantaba así un boceto de uno o dos y así otra vez recuperaba. Estaba la viada, releyendo el Quijote y poco a poco. Fue un trabajo duro, fuerte, pero muy agradable por casi seis meses. Fue el mismo quien diseñó la presentación del libro, optando por un retablo, idea que fue muy aplaudida en España, en donde se editó una primera tirada de lujo de 500 ejemplares de circulación restringida y 5.000 para su distribución comercial. Sus ilustraciones causaron revuelo. La presentación de su trabajo en el Perú, en principio estaba prevista para el 1 de julio, en el Centro Cultural de España, con la presencia de los editores de la península que le encargaron una ilustración. Todos queremos que eso se realice. Creo que su gran obra termina con el Quijote. El Quijote. Y de alguna manera, cuando yo pienso en él, pienso que él ha sido ese Quijote. Yo creo que ha sido su alter ego, que él está ahí todavía luchando contra los grandes molinos. Y eso es su gran obra y eso es él. Yo creo que es un autorretrato, simplemente utilizando el Quijote como imagen, como personaje. Una de las actividades más entrañables de Félix Oliva era su trabajo solidario, Independencia, Comas y El Agustino, donde realizaba talleres de cerámica, tal como lo había hecho en numerosos pueblos del Perú. La cerámica también la trajo a Lilian, la compañera con la que compartió estos últimos años, y con la que se alternaban en la conducción de los talleres de cerámica en Santa Mónica y Castro Castro. Conocí a Félix cuando yo quería hacer cerámica con mis alumnos, yo estaba trabajando, y me ayudó, me dio arcilla, vino a trabajar con los chicos, cosió sus piezas, y así fue una relación de ceramista. Una persona generosa, entregada a todos, un sol, siempre de buen humor, siempre queriendo ayudar a todo el mundo, consecuente con sus ideas y sus acciones, siempre era artista, siempre, todo sucede era artista, total, completo. Este trabajo era uno de los soportes de Arte para la Esperanza, que el padre Huber Lancier ha desarrollado en los centros penitenciarios, con el fin de redimir a los internos, procurarles una ocupación, y no pocas veces, descubrir escondidos talentos. Siempre quiso conocerlo a él personalmente, entonces cuando hizo su exposición, y que yo me di cuenta allá sobre los caballos, los caballos de oliva, entonces fui y me encontré con su esposa, él oriando por teléfono y Félix vino, entonces ahí pudimos hablar, etc. En este tiempo nosotros habíamos organizado ya talleres de cerámica en Castro Casa, y queríamos implantar esos mismos talleres también en la cárcel de máxima seguridad de Chorillos. Lo que hicimos, entonces Félix y Lilian vinieron a enseñar una vez por semana, a Félix una vez y Lilian otra vez, para que las chicas pudieran aprender, verdaderamente. Pero él fue una vez a Castro Castro también, y miró y dijo, y eso también me parece una actitud de caballero, no simplemente de decir, sí, no está mal, sí, pero decir, admirar, admiraba. Y decía, esos chicos conocen más técnicas que yo. Entonces de eso da a entender, da a intuir a la clase de hombre que era. En el mes de noviembre del año pasado, la Asociación Cultural Peruano-Británica realizó una amplia muestra de su trabajo, que nos permitió introducirnos en su taller y verlo trabajar. Gracias por ver el video. Muchas gracias.